lleno de giras, viajes, colchones, compartidos porque no se ha dormado, miren ahí en mi cama también para otro lado estaba hablando de vos el señor Diego Barrientos, guitarrista y autor del siguiente tema el otro compañero de colchón se hizo como que estaba regalando a ver bueno me negas me negas como una brisa cuando quema el sol un sol perfecto para el pintor el roce tan fresco que busca la flor el vuelo perfecto de una vez en el viento a través del tiempo aunque son el viento te encontraré sube el vapor moja mi intención tiembla la colina y solo hay buchición expulsa en hectáreas la fiebre del amor duerme poco a poco en luz relajo sin control a través del tiempo aunque sobre el viento te encontraré con el vino simplemente con el vino y el vino se acuerda luz y la fiebre del amor de un vino como una vez se acuerda pero la fiebre del amor y se acuerda se acuerda la fiebre del amor de una vez lo queieta Como una risa cuando quema el sol Un hielo perfecto para el pintor El rocio tan fresco que busca la flor El vuelo perfecto de una ave en el viento A través del tiempo, aunque el sol del viento Te encontraré a través del tiempo Aunque sobre el viento Te encontraré a través del tiempo Aunque sobre el viento Te encontraré Gracias por ver el video